Bienvenido a diabólicas noches de terror, tu cita con las más espeluznantes historias, de las más afamadas plumas del horror, lo más destacado de la novela, el cuento y el relato de miedo, tu conducto a sumergirte en el mundo de los vampiros, brujas, hombres lobo y apariciones, acompáñanos a pasear por el borde de la insania y la locura, que tengas una velada de miedo y que disfrutes de esta historia. La causa que explica la prevalencia de estos asuntos en regiones como Sleepy Hollow, pues, se debe a la formidable presencia en el valle de gentes de raíces holandesa, y quizá a ese ambiente, a ese aire pleno de misterio y ensoñaciones que todo lo presidía. Los que conversaban en el porche de Van Tassel, así las cosas, comenzaron a competir por ver quién se sabía la leyenda más brutal, quién había presenciado los hechos más tremebundos. Naturalmente, se oyeron cuentos de fantasmas, decidida y claramente espantosos. Fantasmas, por ejemplo, que impertéritos, sin mover ni los labios, sin parpadear siquiera, lanzaban gemidos y lloros que helaban la sangre a quien los oía. Otros fantasmas, también, como es claro, pagaban de un lado a otro, siempre, según los narradores, en procesiones inacabables. A otros, igualmente fantasmas, como es de rigor, los habían visto en una suerte de asamblea bajo un gran árbol. Estos, por cierto, fueron los que, según era fama, dieron captura al infortunado mayor André, del que nunca más se volvió a tener noticia. Tampoco faltan las leyendas protagonizadas por mujeres, como aquella de la dama apenas cubierta con un velo vaporoso y blanco, que se dejaba ver en la siempre tenebrosa cañada de la Roca del Cuervo, donde había muerto en medio de una nevada. Cuando se aparecía, la pobre gritaba sus lamentos de manera tal que no podía por menos que poner de punta los pelos de quienes la oían, sobre todo en mitad de las más inclementes y tormentosas noches de invierno. Mas ni qué decirlo tiene, estas historias juntas eran apenas nada en comparación con la que a todos emocionaba muy especialmente. La del jinete decapitado de Sleepy Hollow, al que según decían varios de aquellos hombres que hacían su tertulia en el Porsche de Van Tassel, se había visto de nuevo muy recientemente recorriendo la comarca tan a menudo como en sus mejores tiempos, amarrando su caballo cada noche en cualquiera de las tumbas del camposanto de la iglesia del pueblo. Ha sido a buen seguro lo apartado en que se alza esta iglesia cuanto por lo que parece, hizo del recinto sagrado un punto de reunión ineludible de espectros y espíritus de toda la haya. La iglesia se levanta, a fin de cuentas, sobre una loma rodeada de olmos y algarrobos centenarios, entre los cuales destacan sobremanera los muros blancos del templo, que son como relámpagos de la pureza cristiana que pugna por lucir incluso en los más negros parajes. Una leve depresión del terreno conduce de la iglesia a un remanso de agua como de plata, rodeado de árboles de altas copas a través de los cuales se observa a lo lejos las azules colinas del Hudson. Cuando se contempla el camposanto ajeno a la iglesia, cubierto de hierba muy verde sobre la que parecen echarse a dormir los rayos del sol, embargados de tanta paz como resuma, tienes la impresión de que en semejante lugar los muertos no pueden hacer otra cosa que no sea reposar eternamente cuáles corresponde. A uno de los lados de la iglesia se abre un hondo barranco, por el que arrastra la corriente, sobre todo en días de lluvia fuerte, troncos de árboles caídos, pedruscos arrancados de cuajo, ramas. En el punto más negro y denso y hondo del torrente, no lejos del templo, hubo en tiempos un puente de madera, el sendero que llevaba hasta el mismo puente. El puente también quedaba prácticamente cubierto por la densa sombra de los frondosos árboles, cuyas ramas parecían ya no dejar pasar el aire, sino estrangularlo. Por eso, aún de día, era un lugar en el que sólo moraban las sombras, y de noche, la oscuridad más plena. Tal era, al parecer, uno de los caminos que con mayor constancia frecuentaba el jinete decapitado de Sleepy Hollow, y una de las historias que corría de boca en boca de todos los moradores de la región. Hablaba de que cierta noche, el viejo Brower, un tipo algo insolente, incrédulo, y hasta hereje en lo que concierne a los fantasmas. Al volver de Sleepy Hollow, y antes de abandonar el valle por aquel camino, se topó de golpe con el jinete, no ocurriéndosele otra cosa que hacer la tontería de seguirlo. Así, a galope tendido, fueron ambos, uno delante, otro detrás, a través de bosques, de malezas, entre las colinas, por las ciénagas, hasta llegar al puente. Ahí de súbito, el jinete se convirtió en un esqueleto reluciente, que se abalanzó sobre el viejo Brower para empujarlo con furia, y hacerlo caer al torrente mortal, mientras rugían las copas de los árboles, como si de ellas y no del cielo, emanara la tormenta preñada de relámpagos y de truenos. El relato de esta historia que se daba por verídica, halló parangón más que conveniente en la aventura que narró a continuación, el propio Brom el Huesos, que se había sumado a la tertulia, no sin antes decir que él, como se verá de inmediato, superaba como caballista al jinete sin cabeza. Ocurrió, según dijo Brom, que regresando del próximo pueblo de Sing Sing, se le plantó de golpe en el camino a aquel legendario caballero sin cabeza, para apostarse con él lo siguiente, una carrera por una jarra de ponche. Aceptó valientemente Brom el Huesos. La cabeza de su caballo temerario fue durante toda la carrera a la par que la de la montura del fantasma decapitado, sin que éste pudiera superarle por mucho que lo intentara, y hubiera ganado la apuesta y la carrera, que era cuanto más interesaba al joven fanfarrón, de no ser porque al llegar al puente, el jinete decapitado dio un salto increíble para salvarlo, perdiéndose a continuación en una llamarada que se extinguió lentamente en la lejanía. Todos estos relatos, hechos en ese tono de voz con que se suelen contar en la oscuridad historias tales, historias de terror y de misterio, con los rostros de los allí reunidos apenas iluminados por el resplandor de una pipa que quema tabaco ávidamente, impresionaron muy de veras al bueno de Icabod Crane. Él mismo, además, puso su granito de arena citando largas parrafadas de su muy estimado Cotton Matter, refiriendo a algún caso que, según él, pudo observar en el estado donde naciera, Connecticut, e incluso allí mismo, en Sleepy Hollow durante sus paseos nocturnos. Estaba a punto de acabar la fiesta, pues muchos de aquellos granjeros comenzaban a montar en sus carretas para irse, tras reunir a la familia y se iban de hecho poco a poco, llenando ahora el silencio de la noche con el choque de las ruedas contra los pedruscos del camino. Varias muchachas montaban a la jineta en la grupa del caballo, tal y como se le ofrecían algunos pretendientes. Reían alegres y sus risas se iban alejando lentamente entre el trote rítmico de los cascos de los caballos para ser devueltas por el eco de los bosques dormidos. Al cabo desaparecieron voces, carcajadas, trotes y ecos, como si un desierto ignoto se lo hubiera tragado todo tras brotar en el mismo sitio donde antes hubo jarana y contento. Y Cabot sin embargo seguía allí, como hubiera hecho cualquier otro enamorado de aquella región, en la esperanza de poder conversar a solas con su amada y en el adorable Tití a Tití, siquiera unos minutos antes de partir. Tenía la cara iluminada de dicha, pues no albergaba más convicción que la de hallarse a las puertas del éxito. Mas no pretendo decir qué ocurrió en la entrevista que mantuvieron, pues debo señalar, en aras de la mayor sinceridad, que lo ignoro por completo. Algo, no obstante, debió de ir mal, pues al cabo de muy pocos minutos de conversación, el pobre maestro mostró un amargo y desolado rictus en su antes feliz y satisfecho semblante. Oh, estas mujeres, ¿cómo son? ¿Sería posible que aquella muchacha no hubiera hecho más que coquetear con él para divertirse, o acaso para burlarse un rato? ¿Sería posible que hubiere alentado arteramente las esperanzas del pobre pedagogo para dar celos a quien era el peor enemigo del bueno de Icabod nada más? Yo la verdad no lo sé, quizás el cielo. Limitémonos a decir que Icabod salió de la granja de Bantazel más que como un digno invitado, como un granuja que hubiera ido allí para robar un par de gallinas y no para hacerse de con los favores del corazón de una damisela. Así, ahora, sin reparar bien la bondad y riqueza de cuanto allí había, se dirigió a toda prisa a los establos, pegó un puntapié al penco que lo llevara, para que se levantase del suelo sobre cuyas pajas se había tirado a dormir. Puede que soñando que con auténticas montañas de maíz, o con unas praderas repletas de tréboles, o con interminables valles de alfalfa y forraje, unos sueños, pobre bruto, que se le desvanecieron de golpe. Fue a la hora de las brujas, en lo más negro ya de la noche, cuando Icabod, con su cresta de gallo orgulloso ahora caída, meditabundo y con mucho dolor en su amargado corazón, tomó el camino de vuelta por las laderas de los cerros desde los que se dominaba Tarrytown. Aquellos lugares que de otra manera tan distinta había contemplado, y con el ánimo no menos distinto pocas horas antes, cuando aún el día era hermoso. La noche, ahora, se mostraba tan triste como él, acaso igual de dolorida. Abajo y a lo lejos, el tapancí, profundamente negro, albergaba una luz que en la lejanía se mostraba siniestra. La lámpara que se mecía en el mástil de una embarcación pequeña, ahí anclada, a merced del vaivén moroso de las aguas. Puede que fuese aquella pequeña embarcación que había contemplado con deleite por la tarde, pero ahora le pareció totalmente distinta, incluso infame. A las doce de la noche, en aquel aterrador silencio que todo lo presidía, oyó el maestro poco después el ladrido largo y agudo, pero muy débil como lastimero de un perro guardián. Lo sintió tan lejos que se dijo que ni los perros querrían ya acercarse a él. También le parecía sentir, de tarde en tarde, el canto de un gallo, pero lo tenía por un simple eco, como escapado de sus sueños, o como llegado de una granja en la que nadie quería ya darle alojamiento, ni comida. Por donde pasaba, nada vivo se veía ni se percibía. ¿Acaso, únicamente el canto monocorda y melancólico de los grillos? El croar impertinente de una rana de las ciénagas, quejumbrosa, como si no pudiera dormir bien en aquella tan propicia humedad, o como si la hubiese despertado él mismo al pasar por allí con su caballo. Todas las historias de aparecidos, de muertos y de fantasmas que había oído contar aquella noche, comenzaron a agitarse entonces en su cabeza, cual si se le hubiera metido un torbellino en ella. La noche, encima, era cada vez más negra, según se adentraba en el bosque. Las estrellas del cielo parecían haberse clavado en la bóveda celeste como sin brillo, ocultas a cada poco por algunas nubes que pasaban. Jamás se había sentido el bueno de Ícabos ni tan solo ni tan desgraciado como aquella noche. Llegaba ya a uno de esos puntos tenidos por malditos en todas las leyendas de la región. Un lugar, al parecer, favorito de los espectros, cuando de pronto se topó con un árbol enorme, un tulipero que se alzaba por encima de todos los demás, como un mojón gigantesco animado por la savia. Un mojón tan poderoso de ramas como otros árboles lo son de tronco. Aquellas ramas del tulipero ofrecían, en sus retorcimientos, figuras tan fantásticas como incontables, que tocaban el suelo para remontarse después hasta el aire. Era el árbol, por cierto, en el que cayó cautivo de los seres de la noche, según la leyenda, el pobre y malogrado Mayor André, que así, perdiendo allí su vida, le dio nombre al punto del que todos en la región se referían a él como el árbol del Mayor André. La gente del lugar, cuando lo mentaba, lo hacían con una mezcla de temor y de reverencia supersticiosa. Y acto seguido se lamentaban de la suerte trágica del Mayor, un héroe desventurado, como si con su evocación cariñosa quisieran espantarlo para que no se les apareciera entre lamentos y gritos desgarradores. Cuando más se iba aproximando, oí Cabo de tan terrorífico árbol, y para quitarse de encima el miedo, comenzó a silbar inopinadamente, mas oyó entonces que era respondido con un silbido idéntico. Se dijo en pero que no era más que una ráfaga de viento súbito que le llegó a través de las retorcidas ramas del tulipero. No obstante, cuando ya estuvo prácticamente bajo el árbol, dejó de silbar y detuvo su cabalgadura. Algo informe de lo que solo percibía un color blanco pendía de una de las fuertes ramas. Urgió de nuevo a su caballo para acercarse y comprobó entonces que no colgaba de rama alguna cualquier cosa, sino que el tronco mostraba una herida en su corteza como si hubiera sido alcanzado por un rayo. No tuvo apenas tiempo de respirar en paz, sin embargo, pues al punto escuchó un gemido largo y sentido. Se puso a temblar. Apenas podía controlar ahora la mandíbula y sus piernas. Así y todo, armándose de valor de nuevo, siguió un poco más allá y otra vez aliviado. Comprobó que aquello no había sido más que el sonido hecho por dos ramas que se rozaban a merced de la brisa. Salió Ícabo de los dominios del árbol, pues, pero no había escapado con ello al peligro que se cernía sobre él. A unas doscientas yardas del árbol cruzaba el camino un arroyuelo que se precipitaba hacia una zona de légamos conocida como el pantano de Willey. Para cruzarlo, unos troncos hábilmente dispuestos ofrecían el paso propio de un puente. Y del lado de la corriente del arroyuelo, varios castaños y robles por cuyos troncos trepaba la hierba, se cerraban como una bóveda sobre aquel paso tan improvisado como eficaz. Algo en su interior entonces le hizo sentir una cierta aprensión, como si unos pasos más allá, no hubiese otra cosa que una gruta oscura y sin salida. Atravesar aquello, pues, le supondría la prueba más difícil de superar. Sabía bien el maestro además que fue entre aquellos árboles, robles y castaños, donde se escondieron los soldados que, más allá de la leyenda, tendieron la emboscada al mayor André. Eso y la leyenda en sí misma hicieron que el puente fuera tenido por todos como un lugar maldito, que sólo debía cruzarse de noche y en compañía, y él iba solo. Ahora comprendía bien el terror de sus alumnos, cuando con la oscuridad de los días de invierno, tenían que atravesarlo para regresar a sus casas una vez concluidas las lecciones. Cuanto más se aproximaba su montura al riachuelo, más fuerte le latía en el pecho el corazón a Ícabo, como si le fuera a hacer saltar las costillas. Pero respirando hondo, haciendo acopio de todo el valor y de toda la fuerza de voluntad que hubo de requerirse, para no dar marcha atrás, justigó violentamente a su caballo. Le clavó los tacones de sus botas en los cijares, en la esperanza de que el penco saliese casi de estampida para cruzar aquello cuanto antes. Pero el mal bicho que era aquel caballo, resabiado e indolente, no hizo más que un violento escorzo hacia la derecha, para que su jinete se golpeara de manera brutal contra un árbol. El maestro, ahora tan enfadado como preso del pánico, y que a cada segundo que pasaba en aquel lugar sentía aún más miedo, tiró de las riendas, sin embargo, hacia el lado contrario, para herir en los belfos al caballo con el bocado y obligarlo así a seguir el rumbo que él quería. Más fue inútil, el penco se echó a galope sí, pero no para cruzar lo que su jinete le indicaba, sino para tirarse de costado, violentamente como si hubiera sido abatido por un disparo, contra unas arzas repletas de espina que había a la izquierda del camino. Aún maltrecho, se levantó Icabos, volvió a montar y castigó con una dureza inimaginable al bruto, sacudiéndole con la justa aún más fuerte que antes y clavándole los tacones de sus botas en los hijares con auténtica hazaña. El viejo pólvora relinchó, se puso de manos y salió otra vez a galope, mas justo cuando llegaba la embocadura del puente se paró en seco, como las mulas. A punto estuvo de salir lanzado el maestro por encima de las orejas del penco, y si no lo hizo, fue porque se agarró con fuerza al cuello de la bestia malvada. Iba a castigarlo de nuevo con otra ración de justazos, pero entonces percibió unas pisadas en el agua. Al tétrico amparo ofrecido por la bóveda de los árboles, apenas vio una sombra informe, erguida, alargada y ancha, quieta, como abrigada en la oscuridad cual fiera dispuesta a lanzarse sobre el viajero que osara entrar en sus dominios. El vello del pobre pedagogo se erizaba a impulsos del terror que lo embargaba. ¿Qué podía hacer o decir? Era demasiado tarde para girar la grupa de su caballo y escapar por donde había venido. Además, podía tratarse de un espectro, de un fantasma, de un espíritu, seres del aire capaces de atravesarlo incluso de cara al viento. Así que, haciendo acopio de los últimos rescoldos de valor y de cordura que ardían en su pecho y en su cabeza, y al despecho de su voz en un hilo, escuchó no sin sorpresa que de su boca salía una pregunta. ¿Quién eres? Como la sombra no respondiera, repitió la pregunta, y tampoco obtuvo respuesta. Así que no le quedó otra que atizar con la fusta de nuevo al maldito pólvora, clavándole con saña los tacones una vez más, y cantar con voz temblorosa y en un puro grito uno de sus salmos y galopar por donde había llegado. Más justo entonces la sombra se interpuso en su camino, abandonando su anterior escondite para cerrarle el paso. Ahora, a corta distancia, podía distinguir mejor la sombra, que adquiría forma. A pesar de la lobreguez de la noche, vi a un jinete corpulento que montaba un altísimo y muy fuerte caballo negro. No parecía ni molesto ni amigable. Ícabos no obstante, hizo que su caballo siguiera al paso ahora, y cuando llegó a su altura, el jinete se apartó, lo dejó pasar, y luego siguió junto al maestro, situando su caballo al lado por el que no veía a su penco, que ahora parecía tranquilo, manso y manejable. Concluyó Icabos su salmo, y se decidió entonces a mirar a su nocturno compañero. A pesar del miedo, recordando de golpe aquella aventura de la apuesta que narrara Bromel Huesos, eso fue lo que le hizo fustigar de nuevo a su penco, en la esperanza de dejar atrás al fantasma. Maspicó espuelas al jinete maldito para alcanzarlo de nuevo, sin mayor esfuerzo de su montura. Al maestro no se le ocurrió otra cosa que tirar atrás de las bridas para hacer más lento el paso de su jamelgo, pero el jinete hizo lo mismo. A Icabos le latía entonces el corazón, de manera que casi se le oía, más aún que el retumbar de los cascos de los caballos en el silencio de la noche. Se puso a cantar otro salmo, que ahora en pero no le salió. Tenía la boca seca por el pánico, la lengua se le pegaba al paladar y no le salía ni una nota, ni una palabra de la primera estrofa. Su compañero nocturno parecía obstinado en su silencio, algo que aún le resultaba más temible al maestro. Pronto en pero, sabría el por qué. Descendían ambos, emparejadas sus monturas, por la ladera de una leve colina, en la claridad que auspiciaba el fondo del firmamento, y la ausencia en aquella zona de bosque, cuando se percató, aún mirándole de reojo, de que aquel ser era aún más corpulento de lo que ya de por sí le había parecido antes, y que no tenía cabeza, lo que hará comprender a cualquiera la clase de pánico que, sobre los ya padecidos, embargó ahora al pobre pedagogo. Muchas más, ni habría que decirlo cuando comprobó que el jinete apoyaba su propia cabeza, que llevaba hasta los costados bajo su brazo, en el arzón de la silla de su caballo. Miles calofríos como latigazos sacudieron de arriba a abajo el cuerpo de Ícabo de empavorecido. No pudo pensar nada, ni considerar por más tiempo su situación. Comenzó a pegar a su caballo con manos y pies. Pólvora, al menos, obedeció esta vez, lanzándose a galope tendido. Pero fue en vano, porque de inmediato tuvo de nuevo a su altura al jinete sin cabeza. Galopaban en una enloquecida carrera, sacando chispas de las piedras los cascos de sus caballos. Inclinado sobre el cuello de su penco, Icabo sentía que su traje flotaba en el aire, lo que le complacía pues le daba la sensación de que podría dejar atrás al fantasma. Pero llegaron juntos hasta el cruce de caminos en el que se tomaba el que conducía hasta Sleepy Hollow. Entonces, Pólvora, que parecía poseído por un demonio, cambió inopinadamente de rumbo, y en vez de girar a la derecha como procedía, se tiró en su loca carrera por la cuesta de un sendero arenoso que llevaba desde los árboles al puente. Ese otro puente famoso de las historias de aparecidos, el grande que lleva a la colina frondosa en la que se alzan la iglesia encalada, que tiene a su vera el campo santo. Hasta ese preciso momento, el pánico que también sentía el pobre penco parecía otorgarle cierta ventaja sobre el fantasma, aun cuando, desde luego, no fuera tan buen jinete como el decapitado. Pero para cuando llevaba recorrida no más de la mitad del sendero, sintió que se le aflojaban las hinchas de la silla de montar y algo así como si su penco se le escurriera entre las piernas. Trató de equilibrarse y de asir la silla de montar con las piernas para que no se le fuera. Pero nada, se salvó de una terrible caída y del consiguiente batacazo aferrándose con todas sus fuerzas al cuello y a las crines del penco, mientras su silla caía irremediablemente al suelo y era pisoteada. Lo oyó perfectamente por los cascos del caballo del fantasma que estaba a punto de darle alcance. Así y todo, pensó en la ira de Hans Van Ripper cuando le contara que había destrozado su silla de montar preferida, la que solía poner los domingos a su montura. Pero fue solo un instante. Lo que sufría ahora era insuperable. Los enfados de Van Ripper resultaban una tontería comparado con aquello. Sentía cada vez más cercano al fantasma. Icabot, que no era precisamente un jinete indio, iba peor que mal montado a pelo y a todo galope y a punto estaba de caerse por un lado cuando lograba rehacerse y a punto estaba de caer por el otro lado. Además golpeaban tan brutalmente sus nalgas contra los huesos del penco que le parecía inminente el batacazo. Al menos así se decía, si se tronchaba el cuello acabaría de una vez por todas con aquella pesadilla. Un claro entre los árboles le hizo cobrar mayor confianza. Sin embargo, y ansió a invocar el puente que conducía a la iglesia cuanto antes, ya que era aquel el camino que había tomado inopinadamente su caballo. La luz de la luna, que caía trémula sobre las aguas, le hizo saber que no erraba en sus pronósticos. Vio casi acto seguido el encalado de la iglesia, que refugía en la oscuridad a través de los árboles. Recordar que allí, en el puente, se había esfumado el fantasma cuando compitió contra Boromel Huesos, le hizo sentir alivio. Si llego en cabeza al puente estaré a salvo, pensó. Y justo en ese momento, oyó a sus espaldas el resoplido del caballo del fantasma. Un caballo igualmente fantasmagórico, que casi le quemaba. Volvió a justificar al viejo pólvora, y cruzó en cabeza el puente, levantando un estrépito de tablas bajo su galope. Ya del otro lado, no pudo evitar volverse con la esperanza de que al igual que en el relato del fanfarrón, y cual parecía norma en los fantasmas, se hubiera hecho una llamarada de fuego su perseguidor, esfumándose de inmediato. Pero lo que vio en Pero, fue mucho más aterrador. Se hirió el jinete en su montura sobre los estribos, tomó su cabeza con una mano y la lanzó con fuerza hacia Icabod, que no pudo esquivar tan espantoso proyectil. La cabeza del fantasma se estrelló contra la suya, con un sonido de piedras que se entrechocaron, cayó a tierra. Pólvora, el jinete decapitado y su caballo negro, pasaron por encima de aquel cuerpo yaciente, como una simple brisa. A la mañana siguiente, el malencarado Van Ripper encontró su viejo caballo a las puertas de su casa, sin montura claro y arrastrando la brida. El pobre Penko, sabio a fin de cuentas, saciaba su hambre y trataba de olvidarse de la noche anterior, arrancando a mordiscos puñados de hierba. Icabod, por el contrario, no hizo acto de presencia, a pesar de que era la hora del desayuno. Llegó la hora del almuerzo y por muy raro que le pareciera al granjero, tampoco apareció. Sin él en la cosecha, los alumnos pasaban el rato junto al riachuelo. Nadie sabía nada acerca de su maestro. Comenzó a temer Van Ripper, ya avanzada la tarde, que algo malo le hubiera ocurrido. Además, albergaba aún la esperanza de que con la aparición de Icabod, lo hiciera también su silla de montar. Varias averiguaciones dieron pronto su fruto. Encontraron sus huellas a un lado del camino. Aunque enterrada casi por completo en el suelo arenoso y un tanto destrozada, hallaron también la silla de montar del viejo holandés. Las huellas conducían hasta el puente. Desde allí vieron flotar el sombrero del infortunado Icabod, en la parte donde las aguas eran más negras y profundas. No muy lejos, cerca de la orilla, vieron también una calabaza partida. Pronto se organizó una partida para rastrear el curso del riazuelo, pero fue en vano. Nadie albergó al final duda alguna sobre lo que más evidente era. Esto es, que Icabod no estaba allí, ni vivo ni muerto. Luego, Hans Van Ripper, que se instituyó en una especie de albacea testamentario del maestro, examinó sus pertenencias. Apenas nada. Dos camisas y otra media rota. Un par de corbatas de lazo. Dos pares, o acaso solo uno de medias. Unos viejos pantalones de pana. Una navaja mohosa. Un libro de salmos con gran cantidad de marcas en cada página. Un diapasón roto. Los libros y el mobiliario de la escuela, por otra parte, pertenecían a la comunidad, salvo la historia de la brujería de Cotton Matter y un almanaque de Nueva Inglaterra. Además de un volumen que trataba de los oráculos y otro sobre los sueños. Entre las páginas del libro sobre los sueños, había una hoja de papel llena de tachaduras y borrones de tinta. El resultado de un intento que hiciera el pobre maestro, por dedicar unos sentidos versos a la joven heredera de los Van Tassel. Aquellos libros tan mágicos y el poema frustrado fueron a parar al fuego de la mano del propio Van Ripper, quien decidió en el preciso instante de arrojarlos a las llamas y después de haberles echado un vistazo somero, que sus hijos jamás volverían a pisar una escuela. Harto convencido como lo estaba de que nada bueno podía obtenerse de la lectura ni de la escritura. Por lo demás, se dijo el granjero, parecía evidente que si Ícabo tenía ahorrado algún dinero, al margen del que había recibido un par de días atrás como paga por su trabajo, había desaparecido con él mismo. El caso de la desaparición del maestro fue la comidilla de todos en la iglesia el domingo siguiente. Grupos de chismosos aquí y allá, en el jardín de la iglesia y hasta entre las tumbas del Camposanto, hablaban largamente de ello, especulando sobre mil posibilidades a la cual más descabellada. Después, como de paseo y sin dejar de hablar del caso, cruzaron el puente y caminaron por la orilla, deteniéndose especialmente en los puntos donde se hallaron el sombrero del maestro y la calabaza partida. Las historias de Brower, de Bromner Huesos y muchas otras más, dieron mucho que pensar y opinar a todo el mundo. Así que después de sopesar estas y aquellas posibilidades, mientras fumaban plácidamente sus pipas de aromático tabaco, los hombres de Sleepy Hollow concluyeron que la única solución al enigma le ofrecía el hecho inequívoco de que el pobre maestro había sido raptado por el fantasma del jinete sin cabeza. Como Icavod era soltero y no tenía deudas, la gente dejó de pensar en él y en su desaparición muy pronto. No tenían por qué estrujarse por más tiempo la cesera. Se habilitó otra casa como escuela y pronto hubo en el pueblo un nuevo maestro. Es verdad, en cualquier caso, que un viejo granjero que ha estado recientemente en Nueva York, ahora que han transcurrido ya unos cuantos años desde que desapareció Icavod Crane, añade nuevos elementos de misterio a la historia, lo que sin duda encantará a todos en Sleepy Hollow, pues cuenta que Icavod Crane sigue vivo. Asegura que huyó del valle por miedo a una nueva aparición del fantasma y también por el dolor que le causó el rechazo de la hija de Van Tassel. Dice también que vive en un lugar muy apartado, donde poco después de su llegada siguió ejerciendo la docencia mientras estudiaba leyes, lo que le facultó para desempeñarse como abogado y entrar con éxito en la política, apareciendo en los periódicos varias veces cuando se presentó en una candidatura. Dice también este hombre que no hace mucho ha sido nombrado juez de Tempon Court, en lo que a Brom el hueso respecta. Solo cabe decir que poco después de la desaparición de quien fuera su rival en amores, condujo triunfante a la bella Catrina al altar. Y como no podía ser de otra manera, cada vez que Brom el hueso se oía decir algo sobre la calabaza partida que se halló en el río, un poco más allá de donde flotaba el sombrero del maestro, se moría de risa. Eso hizo pensar a más de uno que a buen seguro sabía bastante más de lo que decía sobre la desaparición de Icabod. Pero no creo digna de ser tenida en cuenta tal opinión, pues según las viejas comadres de Sleepy Hollow, tan sabias ellas para emitir juicios sobre asuntos así descabrosos, Icabod fue apartado de este mundo por medios perfectamente sobrenaturales. Como era de esperar, tan abracadabrante suceso se ha convertido ya en una de las historias favoritas de la gente de la región, que lo narran en las noches de invierno al calor de la lumbre. El puente maldito, así las cosas, se ha convertido en uno de los lugares que más cuidadosamente evitan quienes en este valle moran, presos de un terror supersticioso a tan inocente lugar. ¿Acaso tal sea la razón de que hace unos años se decidiera desviar el camino que llevaba a la iglesia y que hacía obligatorio el paso por el puente, por la orilla de la presa del molino? La que fue escuela en donde impartió sus enseñanzas Icabod Crane, no es más que una casa en ruinas lamentables. Quienes se atreven a pasar relativamente cerca de sus paredes desconchadas y húmedas de moho, lo hacen con bastante aprensión, despacio, para no pisar fuerte, pues cuentan que allí vive nada menos el fantasma del pobre Icabod. Los mozos que labran la tierra por su parte, cuando regresan agotados a sus casas, tras una larga y dura jornada, sobre todo en el verano, cuando empieza a anochecer, aseguran que se oye en la lejanía la voz de quien fuera el maestro de Sleepy Hollow, entonando uno de sus salmos tan melancólicamente que se les parte el corazón de pena. Post Scriptum, por Mr. Knickerbocker, de su puño y letra. La historia precedente va escrita en su mayor parte, con las mismas palabras que escuché en una reunión celebrada en el ayuntamiento de la antañona ciudad de Manatoes, lleno aquel día de muchas y muy importantes gentes del lugar. El narrador de la historia era un anciano venerable y de trato exquisito, todo un caballero a pesar de su raído traje que a primera vista hacía que se le tomara por un pordiosero. Tenía aquel hombre un rostro en el que eran perceptibles a la vez la tristeza y una cierta jovialidad, lo que hacía pensar inevitablemente en que hacía muchos esfuerzos para desviar nuestra atención de sus trazas más que menesterosas. En cuanto concluyó su narración, estallaron los presentes en risas y no en carcajadas, sobre todo un par de concejales que allí había, hombres un tanto groseros por lo demás, de esos que suelen dormir durante las sesiones del ayuntamiento. No obstante, había también entre la concurrencia otro anciano, alto, seco, adusto, de pobladas cejas que miraba a todos con bastante severidad, incluso con desprecio, con las manos sobre la mesa unas veces y cruzados los brazos otras. Inclinaba a menudo la cabeza y parecía preocupado, como si una espantosa carga lo abrumase. Era uno de esos caballeros de edad, circunspectos y severos, que solo ríen cuando de veras tienen motivos para hacerlo, o cuando la ley se les muestra favorable tras una dura querella. Una vez cesaron las risas destempladas de los demás y se hizo de nuevo el silencio en la sala, apoyó un brazo en el reposabrazos del sillón, se puso otro a la cadera, preguntó alzando las cejas elocuentemente como en sorpresa burlona, cuál era la moraleja de aquella historia y qué se pretendía demostrar a través de la misma. Entonces, el narrador, que justo en ese preciso momento bebía un vaso de buen vino, para refrescarse la garganta y los labios, secos por la vemencia de que hizo Gala al contar la historia, se quedó con el vaso a medio camino unos segundos. Miró a quien lo interpelaba tan sarcásticamente, aunque con un aire sin embargo, de bondad y hasta de gran deferencia e incluso aceptación de sus palabras. Depositó después el vaso en la mesa lentamente, mientras tomaba aire, y observó que la historia, atendiendo a la más inequívoca lógica de los propios hechos, no pretendía más que demostrar lo que a continuación se expone. Que no hay situación en la vida de la que no se pueda extraer ventaja, e incluso obtener placer siempre y cuando sepamos aprovecharnos de ella. Que en lógica consecuencia, pues quien se atreva a echar una carrera a un jinete muerto, tendrá muchas posibilidades de sufrir un accidente. Ergo, si un maestro de escuela pueblerina resulta rotundamente rechazado por una joven hermosa holandesa a la que pretende, de inmediato obtendrá dicho maestro el beneficio de una buena carrera profesional en la abogacía y hasta en la política. El caballero de las pobladas cejas frunció y alzó estas una y otra vez, sorprendido por tan apabullantes y logismo, mientras el viejecito del traje raído le contemplaba, o eso me pareció, con un inmenso y no menor sarcástico aire de triunfo. El adusto caballero al fin no tuvo sino que reconocer que todo aquello estaba muy bien, que el argumento había sido bien definido, aunque mostró una leve objeción. En cualquier caso, tal historia para su gusto y para sus entendederas resultaba un tanto extravagante, añadiendo que encima le habían quedado sin aclaración un par de puntos. Le aseguro caballero que ni yo mismo me creo la mitad de ese cuento, le respondió entonces el narrador. Fin. Queridísimos escuchas, muchas gracias por acompañarme hasta el final de esta historia de la leyenda del jinete sin cabeza. Espero contar con la presencia de ustedes para la lectura de la leyenda de la llorona que próximamente voy a publicar aquí en diabólicas noches de terror y les reitero mi agradecimiento por su amable atención. Que tengan muy buenas noches y que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.